Luego de dos días de arduo trabajo, ahí está el trono, va a ser instalado en este momento en este maravilloso baño, se sale el desagüe por acá, a ver. De los placeres sin pecar, el más dulce es el pecar. Amigos, el día de hoy vamos a elaborar un baño en medio de la nada. Bienvenidos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vea esa pinta, vea esa pinta, vea, 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 vea esa pinta. ¿Ese es el proceso para cocinar? El gin, el gin ya está así, es la moda, no es que se rompió ahorita, es la moda. Estoy mezclado capital con el oriente ecuatoriano. Ahí está el maestro arquitecto ingeniero, gran jefe. Verán. Eso que ven ahí es un tarrito, entonces ese tarrito va a servirnos de pozo séptico. De pozo séptico. ¿Y por qué? Porque este es un baño improvisado, ya que mañana, el día lunes, vamos a pelar un chancho, entonces la gente va a tener que utilizar el baño. Bueno, muéstrales dónde es el baño, dónde a mí no vamos a alzar el baño. Aquí son las tubas del baño y el lavabo. Aquí podemos ver a los que van a estrenar el baño. Están listos esperando el baño. Estoy drogándome con pegatubos. Pero vea esa pinta, botas, gin, camisa y la gorra. Ahí está el maestro mayor, el de azul. Es el duro, el arquitecto, el ingeniero de la obra. Él es el ingeniero del pozo séptico. Él hizo planos, fue una semana haciendo planos. Yo en YouTube. Él está en YouTube, ya se va a matar, pero... Y el otro no le ayuda, solo criticando, estorbando nomás el de blanco. Vamos a cerrar el hueco para el pozo séptico. A la noe le dijimos que se ponga las botas, pero no se quiso poner a la noe las botas. Es que eso le llega hasta la cintura. Poquito, poquito, poquito más, ya está, ya está. ¿Sí sientes? ¿Se tic? Ahí está el hueco para que pueda pasar. Ya. Es. Como anillo al dedo dentro. De esta manera. Cuando no tengan baño ustedes en el medio de la nada, tienen que hacer con esto, vea. Improvisar un baño en medio de la nada. Aquí van a venir los residuos químicos humanos de cada uno de ustedes que desechan por el guate. A través de un ducto va a venir acá. Y luego vamos a perforar acá. Para que por acá salga un tubito y todo el gas desfogue ahí. Vale. Pero ve, así es cuando se tiene ese bota nomás. Gente pudiente. Así es cuando se tiene ese riega nomás. Este es solamente un capricho que vi en YouTube y lo quiso hacer. El diseñador gráfico hizo eso. Ahí está el diseñador gráfico, ve. Cinco años de estudios. Cinco años de estudios para hacer un hueco para donde salgan los residuos. Ahí está el diseñador gráfico que hizo la imagen de cómo el arquitecto quería. Pero igual si te corta te cauteriza una por lo que está caliente. Chucha, pero queda con la vida abierta y no va a poder tomar. Pero ya te la cierra. Te abre y te cierra por las mismas. Para cuando ustedes vayan a hacer, hagan como una hojita de sierra. Al final vamos a poner los instrumentos que se pueden utilizar de mejor manera y no estos. Chucha, como debe de pulmonar. Pero no sale sangre porque una sola está caliente. Sí. Ay, ni qué. No está nada. No, le tocó encima, el caliente no. Ahí nomás le tocó. Ahora rulimanes, descendientes de... De Atahualpa. De Atahualpa. Saca el tuco de abajo. Pero ahí está bien, ¿no es cierto? No te está bien. Te está doliendo la que te quemó. Por esa cañería, por esa cañería de ahí... Que va hasta allá. Baja. Ya, por toda esa cañería va a bajar los desechos orgánicos. Ya. Va a caer acá, en este estar. Van a tener desfogue acá. Y por aquí van a salir los gases. Por ahí es el tubo de escape. Pero no va a oler más. Porque va a estapar. Es el tubo de escape. Un arriesgado tiene que venir y drogarse un rato. Sáquenle el tubo de vaquera. Pero, ¿cómo le vamos a cortar eso? Ahí queda el tío. ¿Hasta arriba? Sí. Ahora a huestear ese tubo. Sí. Pero, ¿para qué vamos a huestear el tubo? Para que sea... Sálgalo. Dos negros. Los desechos líquidos por aquí van a salir por esos huecos. Y los sólidos se van a quedar. Dime, Cristian, si está con diarrea. Si está con diarrea va a ser un chorro. Mucho mejor porque así ya no trabaja tanto la máquina. Pues, aparte de eso, que la audiencia no... No va a poder ver. Ya está tapando el hueco el maestro mayor. Estas tuberías. Debo utilizar el baño que ya lo vamos a instalar y ya van a ver. Entonces, va a bajar por aquí. Ahí va a quedar los residuos sólidos. Acá en el tacho que les mostramos el residuo sólido. En lo que huequeamos es residuo líquido. Y por aquí salen los gases para que eso de abajo no explote. Entonces, ahora vamos a cerrar. Ustedes van a decir esto de aquí va a oler mal. No, no va a oler mal. Porque todo eso se va a filtrar por bajo de la tierra. Entonces, ahora vamos a proceder a cerrar. ¿Listo? ¿Cuántos años va a durar? Según el arquitecto, ingeniero, constructor de Walters Improvisados, esto va a durar cinco años. El día lunes haremos la prueba y les contaremos si en verdad dura cinco años o no solamente un día de pelar un cucho. Y verán, luego de una ardua labor de trabajo pudimos ya hacer, se podría decir, el desagüe de nuestro baño improvisado. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿y en dónde se van a sentar? ¿Cómo lo van a hacer? Ese va a ser el lugar indicado. Ahí vamos a poner el trono que ustedes ya van a ver. Por ahí está el maestro Mayor ya preparando la mezcla para proceder a pegar bloque, pegar el baño y para que vean cómo funciona. Eso, mezcle, 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 para que le digan mezclador, mi rey. Y ahí está la perra de mi primo. Y ahora sí, como el bueno salvachos, luego de una larga jornada, a comer. Ahí está el maestro Mayor. Ahí está el hijo y el sobrino del maestro Mayor. Vamos a comer y luego así vamos a seguir pegando bloque y después vamos a pasar la tubería y luego vamos a pegar el baño. Pero eso posiblemente lo hagamos mañana pegar el baño. Vamos a seguir con esto. Mientras nosotros comemos acá, el humilde talla. Esta mesa, para que le digan. Esclador. Esclador. Hay un blog que le hechizo hoy. Ya estamos en las últimas dos días de comercio de la sala. Y respeto a todos los maestros que trabajan una semana. Es un ayudante valía la mierda. Solo bulto hace, ¿no Jorge? Solo bulto, ahí estorbando y bulto. Y hay que gastar en cervezas todavía. Mira, hay tres. Encima. Cuatro cervezas y no hace nada y cansado todavía. Sin hacer nada. Solo bulto le hace al maestro. Estorbándole, ¿no? Todas. Vamos a ir, vamos a ir. Listo. Lo hago en la entrega del tron. Ahí está el maestro sacando la medida con el cartoncito. Ya que no puede instalar baños. Estamos improvisando. ¿No es cierto maestro? Sí. Ahí está el bañito. Que por eso ya se le hizo el molde para que vaya en la parte donde ya que vaya. ¿No es lo bajista? Miren, así quedó nuestro bañito improvisado. ¿No? Compré. No, vos asciéntamelo para ver en dónde queda el hueco ya. ¿Pero pondrá el resto o el brazo? Usted ya quiere ocupar el baño. Yo ya. Hay que me abocar todo. ¿Qué fue? ¿Ya le pegaron o qué? Ponrá el alto para que chorre el agua a Carlos. Ahí está. Ahí fue. ¿Le dejamos ahí? Sí. ¿Qué nivel es para que la mierda vaya a una sola? No, acá. Recto, baje. No se vaya a desviar, vaya a chocar. Como tobogán, vaya hasta luego. Y ahí. Hagámoslo con el gente agua, dejámoslo ahí. Y nada mi gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho el video. La verdad a mí me encantó haber hecho ese baño. Déjenme decirles que sí funcionó. Lamentablemente, no sé por qué, pero no grabé la parte donde estábamos utilizando el baño. Que sí funcionó muy bien. Así que si ustedes quieren aventurarse a hacer este baño, pues háganlo. La verdad, muy fácil y muy divertido. Conmigo hasta una próxima, amigos. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta. Bye.